Día uno de la que puede ser la nueva era del PRI en México. Enrique Peña Nieto ya se presenta como presidente electo. Así le reconocen también las autoridades electorales y gobiernos internacionales. Aunque su rival Andrés Manuel López Obrador dijo que no aceptará los resultados hasta que se cuenten todas las actas. Peña Nieto esbozó este lunes las que serían sus prioridades de gobierno, que dice se caracterizará por cambios estructurales con énfasis en reformas fiscales, laborales y energéticas. Reiteré mi compromiso para combatir al crimen organizado, para que dejar muy en claro mi mensaje de que no habrá ni tregua ni pacto, que el combate al crimen organizado habrá de mantenerse. México deja atrás una larga campaña electoral y se concentra ahora en el nuevo escenario político, en cómo gobernará Enrique Peña Nieto, en quién será su oposición y sobre todo en si es posible el regreso de la llamada dictadura perfecta del PRI. Cientos de jóvenes quieren impedir en las calles que eso ocurra. Este lunes volvieron a exigir que se resuelvan las denuncias de irregularidades en las elecciones. También el líder de la izquierda, López Obrador, dijo que habrá que esperar hasta el miércoles para saber quién será el nuevo presidente de México. Peña Nieto dice que será un líder democrático que escuche los reclamos de estos jóvenes, pero sus críticos advierten que el PRI no ha abandonado del todo sus viejas prácticas. Yo creo que el PRI tiene algunas novedades en términos de cómo han aprendido a ganar elecciones. No es el mismo PRI que simplemente podía dar instrucciones desde el poder, sino que es un PRI que ha aprendido a ganar elecciones de formas que no necesariamente son deseables. Sigue habiendo mucha compra y coacción del voto, sigue habiendo sobre todo en los estados un interés por controlar directamente los medios de comunicación y han dado muestra de ellos gobernantes PRIistas. En cualquier caso, si Peña se convierte, como es previsible, en presidente de México, tendrá que gobernar sin mayoría absoluta en el Congreso y sin las instituciones puestas a los pies del jefe de Estado. En definitiva, sería un presidente obligado a renunciar al estilo de gobierno de los viejos PRIistas. Desde México, Ignacio de los Reyes, BBC Mundo.